Si lo se, si lo se. Y encima, y encima sobre un tema concreto. Oh no. Yo solo espero que elija bien las palabras porque... No lo vas a ver hacer, ya te dijo yo que no. No se, por eso tienes que estar de support tío, es que bien embarazada, es un descontrol de emociones como, ¿qué has dicho? No pasa nada, soy una tanqueta, es la primera vez que por el mundial al lado. ¿Yo? ¡Cóllate papá! Escúchame suficiente que no le ha dado de hostias a... A Henry. Ya ves. Va sorprendida también. A ver si se las toqué yo a él. Pobre Henry me roto. Ah vale, te iba a decir pobre Henry que no he hecho nada. No, 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 no. ¿Qué se ha pasado estos días alimentando a... Ah bueno, a ver. Es... 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 Es el 99 en el dado o... Es el 99 en el dado, escúchame. Sí. También le dispara la cabeza a los ciegos, ¿verdad? Es que... No, no. Es que... Espérate. ¿Cuánta gente hay en el directo? Gente, para que os hagas esa es la idea. Ro... Roleamos... Un... Un... Una cosa. ¿Vale? Ocurrieron cositas. Sí. Hicieron cositas. Eh... Y dijimos... Dado... A ver qué pasa. Y salió... 99, 97, 95, 65... No cuaja, no cuaja. Y... Y después... Y... Y en el último dado salió... Luego salió un negativo. Me cagué en Dios. Y luego salió casi un 100. Exacto. O sea... Salieron... Como... Como... Cinco positivos y uno negativo. Literal. Así que ya fue como... O sea... Ya fue como... Fue como... Pero... Creo... Un... Un... Un espermatozoide se perdió. Eh... Yo qué sé. Llegó a pensar dónde. Pero... Espermatozoide. Pero el resto... El... El resto... Hostias... Hostias sí llegaron. Sí, sí, sí. Algo que se quedó por ahí... Como medio moribundo. Pero los demás... Como... Vale. Vuelvo... Buen roll. Que ya te veo por aquí. Buen roll. Venga. Me está cargando todavía. Ah, bueno. Buen roll. Aló. Tengo hambre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo hambre. Eh... Toma, anda. No te preocupes. Vengo preparado para todo. Cuando digo que vengo preparado para todo es para todo. Ay, 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 que rojo. ¡Que rojo! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Ni, mi! ¿Qué? ¿Qué has sido su último? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has convertido de repente en un ciervo? A ver, recuerda que yo antes cazaba cuchillo y lazo. El huevuto. A ver. Así es como lo... Te sale demasiado bien. Te sale demasiado bien. Como se nota que... Que... Ha sido mucho. Gracias, Rin, déjate a gritar. Gracias. Ah, bueno. Pero... Ah, mi reflón. Me lo regaló Morgana. Un segundo. Sé que no puedo bailar. Bueno, depende, puedo rodar y todo eso, por favor. No diga eso. A ver, yo creo que ya voy más rápido rodando que en caballo. Pero, pero, pero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se está muriendo ahí? Baile, baile, baile. No. Madre mía. Vamos a hacer una cosa chica. Toma la sala, vea. No, parece ser que han traído los cañones de festividad. ¿Cómo? Los cañones de infantería para los festivales. Sí, que se me ha caído las gafas. A ver, a ver, ya está mal. Acá un disparo a uno. Pa' la sala, vea. Ya no le den nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Es broma, es broma. Aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Si no, si no. Si no, si no. Cariño, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué pasó, catea? ¿Os pongo un cancan? Un problema familiar, yo me voy. Vamos a bailar todos, un cancan. En fila, a todos. 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 Sí, en fila. Sí, en fila. Vamos a bailar en fila y vamos a bailar. Claro, mañana. Por favor. Acaba, ya lo veo. Está re cerca. Aquí, a mí. Está re cerca. No está, qué linda. Vamos, vamos, vamos. Canca, anda. No conoces el canca. Mira, mira. Tienes la pierna derecha y la izquierda. A ver. Después las tienes que alzar en ritmo. ¿Sabes? A ver. Tú levantas una pierna, bajas otra y levantas la otra. Aquí cuente hasta tres para irnos todos. Sí, sí. Cuando digáis tres, yo pongo la esta. Venga, va. Cuento yo, cuento yo. Tú, tú. Ahí va. Tomas, va. Tomas. Es el... Ahí tienes que bailar el cancan. El cancán. El cancán tal cual. Es izquierda, derecha, left. Left right. Cuando ustedes me digan, yo pongo la música. Cuando diga tres... Eh, ponla. Tú síguenos, Madison. Tú síguenos. Ura. Dos. Oye, ¿podrías bajar un poco el volumen, porfa? Y tres. A ver... Lo que no hay es música. Te está sonando. Escucha... Ah, sí. A, o, a... Jajaja. Mejor de este buses. Ale... Lo sabía. Pa' mesa, pa' mesa... Pa' atrás, pa' atrás... ¡Eso, Carper! ¡Eso, Carper! ¡Oh, parecemos! ¡Una compañía de danza! ¡Eh, eh! ¡Ay, Carper casi te pegó! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, foto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo que rubia así morena? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, oye! ¡Nunca lo sabía! ¡Nunca lo sabía! ¡No es como que lo hagamos tanto! ¡Vamos a la piedad de patada! ¡Me queda al final! ¡Me queda al final! ¡Ya me duele las piernas! ¡Ah! ¡Justa! ¡Ah! ¡Don09! ¡Si se la pecena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me leyendo esto último! ¡No es al final! ¡No es al final! ¡Qué cojo! ¡Vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es chido! Mejor no lo haga que si no... ¡No, no! ¡Eso es chido! Mejor que no lo haga que si no... ¡Oooh! ¡Esto es chido! ¡Kan! 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 eso pues una se una sea la fiesta disfruten bailen voy a hacer trucos de magia rodando por suelo yo le he explicado a henry que por la ofensa que me ha hecho le he sacado a chilo 30 platos de comida a nombre de él no paga no 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 si yo la he aceptado encantado si al final o sea por poder podría pagar con 300 con lo cual 30 no me parece mucho yo pensaba que hubiera peor que no iba a cuidar sus pedazos iba a terminar pegándole todo bien pues un momento sí me alegro cariño ahora tener ganas de llorar quieres una batata anda ven aquí no y no te preocupes y el perreo que por alguna razón le va a gustar pegar patadas sí 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 me tengo que ir buenas noches a todos muchas gracias por invitarme a la fiesta buenas noches ¿quieres estar en un lugar más tranquilo o quieres estar por aquí? nada, tranquilo ¿sí? ya, estar bien bastantemente raro ya enterrada en la habitación eh, ¿cómo? ¿sí? bueno, sí, claro a ver, que si quieres que vuelva a estar ahí dentro que parecía un muñeco que solo hacía caca, pis y comiaba no, 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 no sí, sí, yo te decía más bien el ir al... uy, uy es que los lobos tenían un poquito de caca no te preocupes literalmente vengo de pedirle a Maddie son unos... que diviértese bien che, lleve... menos mal vengo de pedirle... uy, casi me lo ven en otras no, hombre, no ahora no y menos ahora no, 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 ahora no ¿quién es el señor Finn? bueno, que también tengo antídoto encima, pero... ah, bueno, buenas noches no, me voy pero igual, no, no, no no, no sé qué tanto serviría antídoto ¿qué haces? ¿qué haces, Finn? ¡que me deja mal! ¿sí? 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 Finn está... ¿dónde está? ahí al fondo voy a ver qué le pasa a mi hermanito a ver si su sobrino o sobrinita le ha hecho un punto voy a... ¿está bien? ¿perdón? ¿todo... todo bien? sí, básicamente... pensando cosas del pasado, no se preocupen mmm... bueno... a ver... al menos... está en una... fiesta a lo mejor... acomodarse con el resto le ayuda en algo sí, pero la cosa es que justamente a mí me cuesta mucho abrirme a las personas o a la gente, ¿sabe? soy una persona que... le cuesta mucho olvidar pfff... hágame caso que lo entiendo bueno... así que... cualquier cosa... que necesites... y necesitas... hablar... o lo que sea... no se preocupe... muchísimas gracias no se preocupe... bueno... pues le... le dejo... le dejo solo pues perfecto, gracias nada que pase bonito día, ¿vale? igual, pase buen día bueno... bueno... ahí está... bueno... no quiero sentarme, Henry vamos... es que... es que... también había alguien un poco... con una cara extraña sentado y... he preferido preguntar también por si... por si acaso no pasa nada yo creo que he estado un poco... sin tanto ruido eh... te entiendo te entiendo bien pero bueno... yo creo que... la... la gran mayoría... de gente... quitando lo que se han quedado... bailando... han decidido un poco... hacer lo mismo hombre... no sé... no... antes no escuchabais los cañonazos... que habían... si... eran los del ejército... que se... les pedí un pequeño favor... de... de hacer ruido... todo... hombre... no solo ellos... viene a otras personas... parece ser que también hicieron la misma idea que yo... pero bueno... que ideas tienes... aaa... tengo un nuevo barquito... pero... si... 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 tienes que verlo en cuanto puedas... es... es mucho más cómodo y mucho más... seguro... eh... lo más importante... seguro... o sea... es para caballos... y hay siete para cubrirse de la lluvia... perfecto... pero bueno... eh... también... me compré la casa... muy cerca de Valentine... mhm... y os voy a dar las llaves... eso es lo que te quería hablar... Vía... mmm... no os asustes... me voy a tumbar, ¿vale? no... no te preocupes... mejor... descansa pues... no, no... si no me voy a dormir... es que... estar con un bombo apretado... da angustia... no quiero vomitar... es normal... es normal... también... pues desgracia para mí... una erra se está acabando... por desgracia... ¿a qué te refieres? por cierto, Fia... si te quieres... acomodar un poco... puedes... te dais mi chaqueta, eh... vamos a ver... estoy embarazada... no inválida... ¿vale? pero... es que nada... pues si te molesta con el suelo... porque... si... si yo lo decía... por si te querías... no sé... aprovechar en plan... estoy sentado... te puedes... poner la cabeza sobre... la pierna... la misma mente... y así... es... mejor que una piedra... pero bueno... perdón... si es que... si es que... si es que... qué broma... no te preocupes... ¿te das cuenta, chiquitino o chiquitina? ¿te das cuenta? escúchame... yo creo que... yo creo que... el chiquitino o el chiquitina... no... no tiene ninguna queja... no, qué revenos... que llevo... llevo trabajando... como un hijo de puta... que... por cierto... por cierto... no, 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 no... si... si... ahí... si lo... si lo digo pa... pa que sepa... por lo que he estado... que... que si entro en casa... que si salgo de casa... que si entro en casa... que si salgo de casa... le ha tenido que llevar este... del... del desierto... que se le dio un... golpe de calor... y lo dejé en un estuve... donde estaba fresquito... es que... es que... es que... me pasé... mucho más tiempo... del que yo pensaba... creo... en el oeste... Henry por dios... mira... estar bien... que quieras trabajar... y demás... pero... pero no te... pues bueno... aparte ese día... hacía mucho calor... sí... tanto... tanto... que creo que le ha dado un golpe de calor... ese mismo día... a mucha gente... a mi... a mi medio... me puse mal... de hecho... eh... eso sí... ya... cariño... tú te acuerdas... en la zona... de... pues se llama... Benedict Hoy... se llama... sí... que... no sabíamos qué caballo salía... para estar ahí... pues bueno... pues ya sabemos... porque ese caballo... es el que teníamos... es el... trotón de... Norfork... es como... el trotón... es... como... 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 repite... trotón... de Norfork... el rocker de espalda... por favor... Cristo... ayúdame... no puede ser... que pasa? sale ahí... ese caballo... ese caballo se... que... que... que pasa? ser caballo... que utilizar mi tri... que? da... es que... a ver... se puede decir... que mi padre... en su momento... juega un poco... con dinero... me estás... me estás diciendo... me estás diciendo... que el regalo... que te iba a dar... y siguen con las tuyas... que re... me estás diciendo... que el regalo... que te iba a dar... en... en plan... o con toda mi ilusión del mundo... te iba a dar... una ilusión todavía... del que... ay... me he cansado... normal... recuéstate un poco... es que... es que... ay... pues...